No me llega la notificación a mí misma, conmigo misma. ¡Mujeres! Llegó la mujer del futuro. ¡Hola, mujeres! Llegó la mujer del futuro. Mujeres, ¿cómo están? Ya me estoy quedando atrás. Me estoy quedando atrás. Bueno, mujeres, hoy vamos a hablar una clave para reprogramar el desamor. ¿Usted quiere saber cuál es la clave para reprogramar el desamor? Entonces, esto es para ti. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Vamos a ver cuál es la clave para nosotros reprogramar el amor. Bueno, vamos a compartir. Si me pueden ayudar a compartir esta información, suscríbete aquí en mi canal, aquí en el canal de YouTube. Dale like y coloca que te lleguen las notificaciones para que cuando este programa se cargue, tú lo tengas en tus notificaciones y puedas verlo en el momento en que lo subamos. Bueno, vamos a hablar hoy de una clave para reprogramar el desamor. Estamos en el reto de 45 días. Cómo romper maldiciones generacionales. Estamos muy felices, muy contentas porque estamos educándonos, porque estamos transformando y estamos renovando el entendimiento de nuestra mente. Eso lo hablamos ayer. Y hoy tengo una clave para reprogramar el desamor. Tengo muy buenas noticias. Así que, si usted quiere tener buenas noticias, quédese acá. Si no, chao, chao, pirulín, pim, 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 bye, bye. Bueno, después de este corto saludo, hola, si me puedes saludar y me puedes decir, hola, ¿cómo estás? ¿Desde dónde nos estás viendo? Y tengo esta clave para reprogramar el amor. Luz López, la voz, eso, eso. A veces cuando veo mi mismo video digo, ay, no, esta muchachita cómo habla. Ya, empieza el tema. Empieza el tema, niña. Ok, voy a empezar el tema. Vamos a empezar el tema. ¿Y hoy qué día es? Hoy es el día número... A ver, mujeres, ¿qué día es hoy? Uy, a mí, a mí, yo misma me ofusco conmigo misma. Yo misma digo, uy, qué pereza esta niña. No, 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 no sé, no sé, me ofusca. Me ofusca esta niña. ¿Y por qué me ofusca esta niña? Porque es que me demoro tanto para empezar, de verdad. De verdad que yo misma me veo y yo digo, ay, qué pereza, qué enredo. Cómo ustedes me aguantarán. Día número ocho, el día número ocho del reto de 45 días, cuaderno. Y vamos a escribir nuestra propia historia. Hoy tengo una clave para reprogramar el desamor. Aquí estamos, listas, ready to go. Vamos a escribir día número ocho, día número ocho. Y el título es, una clave para reprogramar el desamor. Y voy a leer el blog del día de ayer para que conectemos neuronas entre una cosa y la otra. Ok, entonces, vamos a leer. Aquí se los voy a colocar para que lo lean también. Por si no se vieron el taller de ayer, se vean el taller de ayer. Es muy importante que ustedes se vean los talleres todos los días porque nosotras tenemos que renovar nuestra mente y renovar nuestra manera de pensar. Entonces, para eso, nosotras vamos a dedicar. Cuando usted se siente acá en la clase, usted trae cuaderno y usted trae lapicero porque el cerebro le presta el 35% más de neuronas cuando usted escribe con colores, cuando hace dibujos y cuando escribe en el papel. Por esa razón, usted tiene la obligación, y si no le gusta la palabra que tener, entonces usted debe de educarse. Entonces, vamos a empezar a estudiar. ¿Listo? Voy. Ya está lista. Sí, Mari Melda, enfíase que ya estoy lista. Ayer vimos, el desamor es la emoción guardada desde el vientre de tu madre. Eso lo vimos ayer. Voy a leer el blog de ayer para que retomemos la información y hoy vamos a ver qué nos trae y qué nos depara nuestro destino. Entonces, voy a ponerme mis nuevas gafas. Muchachas, estoy esperando gafas. Bueno, entonces, hola mujer. Llegó la mujer del futuro. El desamor es la emoción guardada desde el vientre de tu madre. Mujer, tú vives en el desamor desde antes de nacer. Así es la cosa. Wow. No me digas eso. ¿Cómo, cómo, cómo así? Explícame lo mejor que yo no lo entiendo, ¿ok? Te invito a que veas el taller online de ayer y puedas tomar tus propias opiniones. Ahora bien, la maldición es un pensamiento que no es de ti en sí, sino que es un espíritu maligno que se apodera de ti. Pero ese espíritu maligno está en el pasado. Este es el problema, que ese espíritu no sabe la nueva información. Por eso existe una frase que dice, dos puntos, hay dos puntos, dice, mira, aquí voy a decirte algo muy importante. Dice, ahora bien, la frase dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Esa es una, algo que nosotros tenemos que aprender a entender que de la única manera que nosotros podemos romper con estas maldiciones generacionales en el amor es reprogramando nuestra mente, es renovando nuestra mente, es cambiando la manera de pensar. Eso lo dice en Romanos 12, 2, 4. Y lo voy a leer, denme un segundito, que aquí vi algo que no me gustó como lo leí. La maldición es un pensamiento que no es de ti en sí, sino que es un espíritu maligno que se apodera de ti. Pero ese espíritu maligno está en el pasado, no se le olvide el pasado. El pasado es el que nos atormenta, el pasado es el que nos maltrata, el pasado es el que nos agobia. Este es el problema, que ese espíritu no sabe la nueva información y es su tarea hoy actualizarlo. Por esto, por eso existe una frase que dice, denme un segundo, le voy a dar la frase. Voy a borrar acá. Que dice, en Romanos 12, 2, 4. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ok. Voy a leerlo. Una clave para reprogramar el desamor. El desamor es la emoción. El desamor es la emoción guardada desde el vientre de la madre y no te debes conformar con esto. Usted no se debe de conformar que la emoción es la, que el desamor es la emoción guardada desde el vientre de tu madre y no te debes de conformar con esto. Regresa a Dios, a su amor infinito. Date hoy la oportunidad de salir de la oscuridad y conviértete en la luz. Comienza a hacer luz en medio de la oscuridad ahora mismo. Muchachas. 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 Ustedes sí están ahí. Yo no sé si me están escuchando. Pero Dios nos va a dar la bendición. Una clave para reprogramar el ADN es que tú no te conformes con quien el vientre de tu madre tú fuiste engendrada con el desamor. Ok. Está bien. El 50% de tu personalidad está basada en el desamor. Porque cuando tú naciste nada funcionaba, todo era horrible. Pero tú en este momento puedes tomar la decisión de romper y de decir, ¿sabes qué? Voy a transformar. Debo de ser una transformación. La transformación debe de producirse en tu cerebro. Porque a nivel bioquímico es que nosotras tenemos que cambiarlo y es en este preciso instante, es en este momento. Yo quiero... Ay, a mí me gustaría saber si me estás escuchando. Me quiero saber si me estás escuchando. Si me estás escuchando. Usted no se puede conformar con que usted en el vientre de su madre sufrió el desamor. Ok, sí, el 50% de tu personalidad está definida por los bioquímicos que tu madre generó en el momento del desamor. Ay, hoy he tenido tanta interrupción. Tranquila, María Imelda, no se preocupe. Relájese. Tranquila. No, yo no me voy a conformar con lo que está pasando en este mundo. Yo voy a reprogramar mi mente y voy a tener una clave para reprogramarme en el desamor. ¿Cuál es esa clave? Que no me voy a conformar con la información de este siglo, sino que yo voy a ser transformada por medio de la renovación de mi entendimiento. Por ejemplo, usted tiene que ser transformada por la renovación de su entendimiento, para que usted compruebe cuál es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vuelvaselo a decir, vuelvaselo a repetir, por favor. Porque la clave para reprogramar el desamor es que tú tienes que tomar una decisión. Es una decisión. Mujer, decida hoy, aquí y ahora. Regresar a Dios es que yo pienso que nosotras nos vinimos por la vida, olvidamos que existe un Dios padre, un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que nos adora y que la vida es el mejor regalo para nosotros poder liberar a todos nuestros ancestros. Que la vida es el mejor regalo para nosotros liberar a todos nuestros ancestros y a darles información a esos espíritus que están anclados en la oscuridad y que necesitan que nosotros los renovemos por el medio del entendimiento. Entonces, cuando yo entendí, ok, el desamor es la emoción guardada desde el vientre de la madre y yo no me debo de conformar con esto. Porque fue un pacto que yo hice con mi madre, con mi padre, con mi árbol y entré y me dijeron, Marimelda, pero aquí va a sufrir mucho, Marimelda, pero esto aquí va a ser muy horrible, va a haber rechazo, va a haber abuso, va a haber maltrato, la van a maltratar, la van a castigar, le van a hacer de todo. Y yo dije, no me importa, no me importa porque el plan divino de Dios es muy grande. Entonces, yo dije que sí, que yo venía. Que pasa es que a nosotros se nos olvidó esos pactos que hicimos antes de nacer. Y nosotras, antes de nacer, Dios ya nos había elegido en el vientre de la madre y tengo un salmo divino precioso, pero déjenme un momentico que es el salmo 139 y no se me olvide que tengo este salmo para ustedes, muchachas hermosas, divinas. Voy a escribirlo acá antes de que se me olvide. Esto es un arroz con mangú que yo estoy haciendo. Arroz con mangú para las dominicanas. Entonces, el desamor es la emoción guardada desde el vientre de tu madre y no te debes de conformar con eso. Regresa a Dios. Regresa a Dios. Regresa a su amor infinito. Ay, a mí me encanta esa frase. Qué belleza. Ay, usted no quiere regresar a Dios. Yo sí. Yo sí. ¿Quién quiere ir conmigo? Yo. Date la oportunidad hoy de salir de esa oscuridad. Date la oportunidad. Hoy tú puedes decidir. Hoy ya eres grande. Ya no eres una niña. Tú ya no eres una bebé. Tú ya no tienes siete años. Ahora, si tienes siete años encerrada en un cuerpo de cincuenta y cuatro, tú eres una niña encerrada en un cuerpo de treinta años. Tú eres una niña encerrada en un cuerpo de cincuenta años. Tú eres una niña encerrada. Pero tú puedes acoger esa niña hoy. A mí me encanta una frase que dice que tu única misión y la misión que Dios te mandó a esta tierra es para que te encontraras contigo misma, para que rescataras esa niña y la trajeras a tu presente y la conectaras con tu cuerpo presente y proyectaras la del futuro. Porque el futuro es maravilloso. El futuro es precioso. El futuro es hermoso. Yo amo el futuro. Yo lo amo. Porque cuando yo entendí que yo puedo regresar a Dios y puedo regresar a su amor infinito, la eternidad me espera. Pero viviendo bien y teniendo una relación con Dios hoy. Por eso date la oportunidad de salir de la oscuridad y convertirte en la luz. Comienza hoy a ser esa luz en medio de la oscuridad. Ahora mismo. No conformarse. Transformarse por medio de la renovación del entendimiento. Y sabes en qué área se encuentra el entendimiento. Usted sabe en qué área se encuentra el entendimiento. Esto se encuentra en el área cognitiva del cerebro. Por lo tanto, eso se obtiene mediante la educación. Mediante leer, mediante aprender y mediante el estudio. Es con la educación que nosotros podemos salir adelante. Todas las personas que me consultan hoy están intentando cambiar la vida de alguna forma. Se sienten frustradas, se sienten estancadas, desean ser amadas, quieren libertad financiera, odian la soledad y quieren que su salud mejore. Pero no están dispuestas a educarse. Ese es el problema. Quieren que las cosas se solucionen, no sé, con un traquido de dedos, pero no están dispuestas a sentarse, a estudiar, a aprender, a leer la palabra de Dios. Dios nos dará esa bendición. Yo sé que nos da la bendición. Yo sé que nos da la sanidad. Yo sé que nos da la salvación. Si estamos dispuestas a educarnos y a reprogramarnos. Y este es un trabajo personal. No intente que nadie la ama si usted no se ama. No intente que nadie le haga feliz si usted no se es feliz. A propósito, ayer vi un video que me encantó de William Smith que decía, la felicidad nadie te la va a dar. Tú no puedes hacer feliz a nadie. La felicidad es tu compromiso. Es tu compromiso. No le pidas a nadie que te dé la felicidad. No le pidas a nadie que te dé la felicidad porque ese es tu compromiso. Dios nos da la bendición, sanación y sanidad si estamos dispuestos a qué. A ver, si me puedes escribir. Dios te va a dar la bendición. Dios sí te va a dar la sanación. Dios te va a dar todo lo que tú necesitas, pero tienes que estar dispuesto a reprogramar. Es importante que cambies tu manera de pensar. Por favor, todo comienza con un pensamiento. La maldición es un pensamiento de un espíritu maligno, de un espíritu que está desactualizado. Y yo soy la información más actualizada que tiene mi árbol, mi generación. Entonces, es importante que cambies esa manera de pensar. Y ¿sabe con qué lo va a lograr usted? Con la palabra de Dios. ¿Sabe qué? Vea, le voy a decir la verdad. Yo he estudiado epigenética, neurociencia, neurobiología, biología, psicología, yurundina, guarandina, sarandina y curundina y yurundina y tarandina. Y turundina. Y todo lo que usted quiera. Pero hay unas cosas en la palabra de Dios que sinceramente a mí me encantan. Me encantan y me llenan como de fe y me llenan de esperanza. Y entonces, yo por eso te invito a que estés dispuesta también a dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Hoy, en especial, la palabra de Dios es el mapa más eficaz. Yo no he conocido otro. Y te estoy hablando de mis 54 años. Una mujer que ha sido rebelde. Una mujer que no ha querido por ningún lado. Vienen los esos que tocan la puerta para decirle a uno, Ay, doña, vea, hasta libros me han regalado. Ay, no, qué pereza. Yo digo, ay, no. Aléjense de mí que no me gustan. ¿A quién de ustedes les gusta cuando vienen y le toca la puerta al otro con la billa ahí? Qué pereza. A mí no me gusta. Sin embargo, déjame decirte que esto tiene un poder grandísimo. Déjenme un segundo. Voy a mirar algo acá. Ah. ¿Dónde estará? No la veo. No la veo. No la veo. Mire, vea. Vienen y me tocan la puerta y me entregan este libro. Miren lo que no lo he leído, miren. El libro del mormón, otro testamento de Jesucristo. No lo he leído. Tocan la puerta. Vea, le dejo el librito para que lea. Ay, no, qué pereza. Y hoy, yo, Marimelda Cardona, está diciéndole a usted que la palabra de Dios es el mapa más eficaz que he conocido hasta ahora. Qué ironía, Dios de la vida. Usted da vueltas y da vueltas y da vueltas y la única manera de salir de la oscuridad es regresando a la palabra de Dios. Y como he renegado para que eso no pase, pero aquí estaré. Bueno, bueno, mujeres, sé, y lo sé porque yo lo viví, más desobediente que yo no ha habido en la vida, más ignorante que yo no ha habido en la vida, más, no, mejor dicho, horrible, horrible, horrible. Pero es que estas palabras, es que Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios, ay Dios mío, Dios, usted es hermoso. Mira, por aquí me pasó Isadora algo que dice, ella es hermosa, Isadora, yo te amo. Yo no sé si Isadora está por aquí, pero voy a escribir lo que me pasaste, Isadora hermosa. Mira, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, omnipotente tiene poder ilimitado, omnisciente tiene todo el conocimiento del mundo, de toda la ciencia sabe todo, Dios todo lo sabe. Y si Dios todo lo sabe, yo por qué no regreso donde Él, para que me dé el fruto del Espíritu Santo, para que me dé el fruto del amor, para que me dé el fruto de la paz, para que me dé el fruto de la, cuáles son los frutos del Espíritu Santo, me dé el fruto del amor, me dé el fruto de la paz, me dé el fruto de la paciencia, me dé el fruto de la bondad, me dé el fruto de la benignidad, me dé el fruto de la fe, me dé el fruto de, se me olvida el otro. Ay, usted se lo sabe, sí o no, son siete frutos, nueve frutos, diez frutos. El fruto de la mansedumbre, mansedumbre y el fruto de la templanza del dominio propio. Y yo pueda vivir en la luz, y yo pueda ser luz en medio de la oscuridad, y en vez de yo estar pidiéndole amor al otro, yo tenga la capacidad de dar el amor al otro, y yo tenga la paciencia, y yo tenga la paz, y yo tenga todas esas cualidades de bondad que yo requiero. Entonces, yo me di cuenta, yo dije, no, ¿sabe qué? Yo no me voy a conformar con la información de este siglo, sino que yo me voy a transformar por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, Dios, que es omnisciente, tiene todo el conocimiento del mundo, de toda la ciencia, y lo sabe todo. Él todo lo sabe, él está como, yo no sé en qué nivel, Dios mío, ilumíname, Señor, no sé en qué nivel estás, pero tú sabes todo, presente, pasado y futuro. Para él, el presente, pasado y futuro, el principio es el fin, el fin es el principio, y como él es infinito, él entra y sale, y yo no sé, o sea, me enredo aquí en explicarlo. Y es omnipresente, está presente en todas partes, en todos los lugares, de manera simultánea. O sea, se hace que Dios está en el pasado, en el presente y en el futuro, y él sabe todo. Entonces, él es infinito. Y esas características no son sino de Dios, porque yo, Marimeida Cardona, solamente estoy en este presente, y tú estás en este presente con angustia, con dolor, con tristeza, con oscuridad, con desamor, y no sabes qué hacer con esa vida tan horrible, y vives en el perfecto infierno, pero no sabes cómo salir de ahí, y yo tengo la clave, yo tengo la clave para reprogramarte en el desamor. Y es empezar a educarte con la palabra de Dios, que es el mapa más eficaz que he conocido hasta ahora, una vez más. En el libro de Romanos 12, 12, dice, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La Biblia es nuestro mapa, debemos abrazar la palabra de Dios como el instrumento más eficaz para el cambio. Yo ya me he leído todos los libros de desamor, que ayer te lo dije, el científico Bruce Lipton dice que el 50% de tu personalidad está en el vientre de tu madre. ¿Sí o no? Comprobado científicamente, por los químicos y bioquímicos que tu madre recibió, y porque el lenguaje que nosotros recibimos es el bioquímico del desamor. ¿Sí o no? Está bien. Ok, pero ahora ya nosotros somos grandes y podemos nacer de nuevo en el espíritu de Dios y tomar nuevas decisiones bioquímicas y decido ser hija de Dios y decido vestirme con las vestiduras de Dios. Y te voy a volver a la palabra de Dios porque es que tengo unas cosas tan importantes que decirte. Ok, vamos a ver, muchachas que han aprendido hasta este momento. ¿Usted me puede explicar? Yo no veo a ninguna aquí. Ay no. ¡Sí! ¿Qué se hicieron estas mujeres? No quieren estudiar. No quieren aprender. Mira, la transformación debe producirse en tu cerebro, muchachas. Ahí, señores, ahí sí, la transformación debe producirse en tu cerebro y para efectuar esos cambios tan profundos necesitas algo que puede atravesar la superficie y llegar a la más profunda de tu mente. ¿Qué puede ayudarte? Se trata, mujer, ¿qué puede ayudarte? Ay, que yo estoy desesperada, que yo no sé qué hacer con este hombre para que me quiera. Yo no sé qué hacer para que este hombre vuelva conmigo. Eso es lo que me escriben ustedes, muchachas. Muchachas, ustedes, ay, de verdad, yo a veces digo, ay, Diosito, ayúdame, Señor, para ayudarle un poquito de esperanza a esta mujer y decirle que, por favor, deje de llorarle a ese hombre. Mira lo que me escribe esta mujer. Mira, mira lo que me escribe esta mujer. Te lo voy a leer. De verdad, de verdad, muchachas, a mí me da tristeza. Me da tristeza en el desamor que ustedes están. Me da tristeza ver cómo sufren. Me da tristeza ver. Si no alcanzo a leerles lo del Salmo 139, Salmo, ahorita lo leo. Espérenme un momentico que es que voy a leer algo que me escribieron acá. ¿Cómo podría ayudar a, me podría ayudar a recuperar a mi esposo? Copiar. Miren, miren, muchachas. No son mis preguntas, son las preguntas de ustedes. Me podría ayudar a recuperar a mi esposo. Me siento frustrada, desesperada y de manos caídas. Ayúdenme, por favor. Esto me lo escribió Juanita. Miren, muchachas, no me estoy inventando las cosas. Esta me lo escribió Juanita. Y yo sé, y yo sé que te sientes así. Yo sé que, yo sé que sí, que sí te sientes estancada, que te sientes frustrada. Y sé que la situación es muy difícil. Yo lo sé. Pero de verdad, y mira, es que, ay, señor, yo sé que es difícil esto que te voy a decir y que todos contestamos lo mismo. Mira, sí, sé que estás desesperada. Sí, sé que estás frustrada y la situación es difícil. Te pido un favor. Mantén la esperanza, ya que no estás sola y tienes a Dios para que te ayude. Es Dios quien te va a ayudar. Es Dios quien te va a sacar de ahí. Además, no pares de orar. Vístete con la armadura de Dios y mantén la fe, mantén la esperanza. O sea, es necesario que nosotros tenemos que volvernos a conectar con el futuro. Cuando tú te vuelves a conectar con el futuro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios mío, ayúdame. Todo está conectado. Necesitas ver tu futuro. Esta frase la voy a anotar, espérate un momentito, que yo necesito que tú puedas ver esto. Todo, todo, mujer, todo, todo está conectado. Necesitas ver tu futuro. Tú hiciste un plan antes de nacer, tú hiciste un plan. Ahora sí voy a leer esto. Le voy a leer esto. Mira. Omnipresencia y omnisciencia de Dios. Al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escrutinado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estarías tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Tengo que leerlo todo. Lo va a leer, lo va a leer todo. Ay, ¿dónde estoy? Aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrían, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo que son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Qué cosa más hermosa que me hiciera. Dios te hizo en el vientre de tu madre. Sí, recibiste el 50% del desamor. Sí. Ok. El científico lo comprobó. Usted, cuando se metió aquí a esta tierra, tenía que pasar por el vientre de su madre. Y había muchas maldiciones y había muchas cosas horribles en ese árbol. Y sí, está bien. Ah, sembró la cizaña en mí. El diablo se entró. Ay, todo lo que usted quiera. Pero Dios... Ay, él es hermoso. Yo lo amo, yo lo amo. Mire que es que esto es hermoso. Gracias, Isadora, por escribirme esto tan lindo. Que fue Isadora quien me trajo este salmo. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Fue Dios quien te dio vida. Fue Dios quien te dio vida. Que el diablo vino y sembró cizaña. Y que nosotros nacimos por un árbol y tuvimos todos los problemas que tuvimos. Pero tú también eres semilla buena. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, wow, qué maravilla. Qué maravilla. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en mi libro estaban escritas todas aquellas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mujeres, todo está escrito. Ay, no. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellas. Si los enumeró, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Desierto, oh Dios, hará morir al impío. Apartados pues de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemáis, dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en mano tu nombre. No odio a Jehová, a los que te aborrecen y me enderezó contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí el camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mira que esto es muy lindo, esto es bello. Entonces, ¿cuál es la clave, muchachas? Sincronicidades. A ver. Bueno pues, vamos a mirar. Ok, bueno. Entonces, vamos a darle un cierre a eso. Ay, ¿yo qué estoy haciendo acá? Ah, porque yo estaba buscando lo que me estaban escribiendo. Me siento, no me siento bien con mi pareja, pero quiero saber si estoy esperando un hijo de él. Oye, oye. Hermoso Dios, que aunque nadie en la tierra nos amara, él sí lo ha hecho siempre. ¿Cómo le parece esa belleza? Es que eso, es que eso es hermoso. Eso es hermoso. Eso es divino. Bueno, gracias Isadora, hermoso Dios, que aunque nadie en la tierra nos amara, él sí lo ha hecho siempre. Entonces, la transformación debe de producirse en tu cerebro. La transformación debe producirse en tu cerebro y para efectuar esos cambios tan profundos necesitas algo que pueda atravesar la superficie en lo más profundo de tu mente. ¿Y qué puede ayudarte? Se trata de una relación personal con el Creador del Universo. Dios mío, ilumíname, Señor, ayúdame. Y esto no tiene nada que ver con... Yo no sé, yo he tenido problemas con la religión. Yo, personalmente, he tenido muchos problemas con la religión. He sido descomulgada de la religión católica porque me separé, me casé por la iglesia y me separé porque yo no me aguantaba ese marido que yo tenía tan horrible. Y me casé mal casada y me casé por mis programas y me casé por problemas de un árbol. Y me separé una vez y volví, me casé y me separé otra vez. Y volví, me casé y ahora estoy casada, gracias a Dios, con ganas de volverme a separar. No, mentira, ya no. Ya no, ya no, ya no. Marido mío, no, yo no me voy a separar de ti. Espérate un momento. Espérate un momento, marido mío, que no me voy a separar de ti. Entonces, he tenido problemas con la religión. Por allá hace 20 años, no, hace 20, no, hace, creo que hace 34 años, se murió mi hermano, no hace 25 años, mataron a mi hermano de 19 años, lo mataron de un balazo. Y muchachas, ay, me dan ganas de llorar. Ay, no. No me acordaba de mi hermano. Oh, my God, míralo acá. Este es mi hermano, lo mataron de 19 años. Y este es mi otro hermano y lo mataron de 18 años. Y esta es mi madre y murió. Me dieron ganas de llorar. Marimelda, tiene que reprogramarse. Me dieron ganas de llorar. Mira cómo el pasado, si no es el pasado, este es mi pasado. Y duele. Si en este momento yo me acuerdo de mi pasado, de mi hermano. Y me duele. Y es como si, como si todas esas memorias salieran. Oh, my God. Mira cómo es de fuerte el pasado. Sí, es muy fuerte. Sí. Y no quiere decir que cuando nos acordamos del pasado no podamos llorar. Sí, yo puedo llorar. Puedo tener lágrimas de tristeza. Puedo llorar, me hace más humana. Llorar me hace, me hace sensible. Llorar. Es que ellos viven en nosotras. Exactamente. Ellos tres, que son las personas que están directamente en mi árbol. Mi mamá, mi hermano Darío y mi hermano Nelson. Dos muertos a bala y mi madre muerta de cáncer en el estómago. Y esto sí duele. Y duele mucho. Y la información de este niño de 19 años la tiene mi hijo que tiene 24 años. Y entonces, ¿por qué yo estoy hablando de esto? ¿Sabe por qué estoy hablando de esto? Porque yo toda la vida he tenido un problema con la religión. Y siempre peleo con el que me quiere como que evangelizar. Y ahora yo te estoy evangelizando a vos. Yo hoy te estoy evangelizando a vos, pero es un entendimiento diferente. Este, cuando mi hermano lo mataron, yo sentí un dolor en mi estómago. Uy, tan horrible. Que uno se quiere morir. Y yo, pero ¿cómo que mataron a mi hermano? Un niño de 19 años. ¿Cómo lo mataron? No entiendo. Y para mí fue muy duro. Y me acuerdo y lloro. Y, y sentía que mi corazón se, no sé, es duro, es muy duro, muchachas. Déjenme, yo tomo agua porque mis emociones las tengo, se me alteraron. Tengo que tener el agua por acá porque mi perrita es lo inicio. Y me duele. Y, y me acuerdo que, ay, sentía tanto dolor, tanto dolor. Y yo decía, pero ¿cómo mi hermano de 19 años lo matan? O sea, no, o, a veces no lo entendemos. Y la verdad, eh, sufrí mucho, muchísimo, tanto que, que hoy lo recuerdo. Él también me dio duro, pero no sé por qué yo sufrí más esta muerte. Y, y, estuve muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Yo lloraba todos los días. Yo, yo estuve muy mal, muy angustiada. Eh, no entendía por qué pasaba eso. Eh, no entendía. Mi mamá también se puso muy mal. Mi papá también se puso muy mal. En mi casa hubo un, porque cada vez que hay una muerte, eh, siempre hay cambios. Siempre. Fíjense, verá, hay una muerte de alguien y, y nos ponemos mal. Entonces, no, porque no estamos preparados para el desamor ni para la muerte. Entonces, apareció un cristiano, un muchacho, de una iglesia carismática, orando por mí. Me decía, alabado sea el Señor, Cristo te ama. María Inmelda, Dios te ama. Tú puedes recuperarte. Y yo, voluntariamente, él me puso a leer la Biblia. Y yo leo la Biblia desde que me conozco. Porque mi mamá fue muy católica. A mí me llevaron a misa todos los días. A mí, a mí, en mi casa rezaban el rosario. Eh, yo iba a misa todos los domingos con mi papá y mi mamá. Católica. O sea, luego este muchacho, cuando mi hermano murió, me, me puso a leer todos los, eh, los, eh, cuatro evangelios. Me llamaba todos los días y me decía, Cristo te ama. Y les digo la verdad. Les digo la verdad. Yo me superé con esto en la mano. Y se me quitó la tristeza de mi hermano. Y pudimos salir adelante. Y luego me casé. Y tuve a Santiago. Y fuimos felices. Y comimos perdices. Y aquí estoy. ¿Qué pasó? Que luego el muchacho... Ya quería que yo le di esmar a él y que le diera el 10% de mi salario y todos los 15 yo le daba el 10% de mi salario. Y yo pensaba que estaba bien. Pero resulta que un día mi abuelito, que viví por allá en un pueblo, en Santana, se enfermó. Y me dijeron, María Imelda, su abuelito está enfermo. Y yo, ay, ¿cómo que mi papito está enfermo? Y entonces... Y me dijo, no, pues hay que tráerlo al médico. Y yo, entonces, el 10% que le iba a dar al pastor, pues no era pastor. Yo no sé. Él era un muchacho que rezaba por mí. Entonces, al 10% que yo no le di al pastor, yo se lo di a mi tío, a mi abuelo. Y me pareció normal. Yo dije, pues, ¿será que yo le puedo dar el 10% a mi abuelo? Porque la verdad no tenía más. Ustedes saben que uno se mantiene, vea, ahorcado. Y más uno joven que se gasta el sueldo antes de ganárselo. Ay, muchachas. ¿Qué hice yo quitándole ese 10% a ese muchacho? Parecía un perfecto diablo. Hasta los ojos los... Ay, no, qué miedo. Y me decía, es que acaso tú... Y como ellos oran así, ¿acaso tu abuelo te va a salvar? Yo soy el que estoy orando por tu alma. Y se ponía así. Yo decía, oh my God, ¿qué hice yo? Y empezó a leerme la Biblia de una manera que a mí me daba miedo. Y me hacía sentir mal. Y me hacía sentir culpable. Que porque yo no le podía haber dado el 10% a mi... A mi hermano, a mi... A mi papito. Sino que el 10% muera pa' él. Y casi se muere. Y me hacía unas escenas, muchachas, que yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí yo? Yo ya tenía hasta grupo de oración en mi casa. Y yo tenía como 30 personas que orábamos. ¿Por qué? Porque pues a mí me había ayudado tanto salirme de la depresión de la muerte de mi hermano. Y a mi mamá también. Que pues esta hicimos un grupo de oración en la casa. Y yo diezmaba. Ay, pero ¿qué fue eso cuando le quité el diezmo a ese señor? Ay, señor. Yo dije, Dios mío, ¿dónde me metí ahora? ¿Cómo me salgo de acá? Porque te manejan de una manera. Y te tiembla hasta los... Mejor dicho, muchachas. Honestamente, yo le pedí mucho a Dios. Y él me leía las cosas de tal manera que yo decía, Ay, juez Julia, ¿ahora qué voy a hacer? Hasta que me le salí de las manos y le dije, ¿sabes qué? Póngase como sea, haga lo que quiera, pero usted aquí a mi casa no vuelve. Y yo saqué toda mi paisa que soy, todo lo brava que soy. Le dije, a mí no me va a venir a monopolizar usted. Y no me va a venir a meterme miedo de que me va a pasar algo. Y yo le dije, no señor, y aquí se va. Y acabé con todo y eché hasta la perra y el nido de la perra. Y hice todo lo que tenía que hacer. Y ese hombre nunca jamás volvió a mi vida. Pero yo quedé con una programación de que yo ya no quería que nadie con la Biblia llegara a mi vida para que después me manipulara. Después dejé entrar a otro pastor a mi vida. Y entonces yo los veía tan lindos allá en el altar y tan divinos orando. Y un día fui a la casa del que oraba muy lindo, que parecía un ángel. Fui a la casa de él con la mamá y gritó a la mamá de una manera que yo dije, ¡Oh, my God! Y este es el santo que yo veo en la iglesia. No, tampoco quiero volver a esta iglesia. Después dejé entrar a otro pastor a mi vida. Y me dijo lo siguiente, tú y yo somos hermanos en la fe. Tú y yo somos hijos de Dios. Si tu esposo no recibe a Cristo, tu esposo no es hijo de Dios. Si tu hijo no recibe a Cristo, tu hijo no es hijo de Dios. Por lo tanto, si yo llego a tu casa y no hay sino un plato de comida, ¿a quién se lo das? Y yo le dije en mi ignorancia, pues a mi esposo, que él es el que compra la comida, y a mi hijo, que él es mi hijo. Y me dijo, no, ellos no son hermanos en Cristo, ni son familia en Cristo. Me lo tienes que dar a mí. Y yo dije, ¡Ahhh! Yo ya no quiero este pastor en mi vida. Y también me salí y tampoco quise tener una relación con el pastor, porque yo decía, pues adorante del pastor, cuando llegué a la casa, mi marido es el que compra la comida, y yo le tengo que dar la comida a mí, al pastor, porque es el hermano en Cristo. Ay, no, yo no entiendo, y te estoy hablando desde mi ignorancia. Yo soy una mujer ignorante en el área espiritual. Soy una mujer muy ignorante, no tengo ningún conocimiento profundo. Es que desafortunadamente hay muchas personas que son humanos que se equivocan. Por eso lo importante es escuchar a Dios en su palabra, y no seguir a las personas, sino a Jesús. Exactamente, muchachas, yo les estoy hablando desde mi corazón. No me sigan a mí, que yo soy una mujer llena de imperfecciones. Yo soy una mujer que no tiene por qué seguirme en a mí, porque yo no las voy a salvar a ustedes, ni yo soy la que les voy a dar la redención. No, ni quiero ser pastora, ni me quiero parecer a un pastor, ni quiero ser evangélica. O sea, no, no, no quiero, porque la verdad he sufrido mucho con esa falsedad de que como yo lo viví, es mi experiencia. Soy ignorante, y también quiero que sepas que soy muy ignorante en lo que te estoy hablando. Pero mi experiencia de vida me hizo que yo me alejara de esto. Y esta es la palabra de Dios. Y hay gente que dice, ah, pero es que usted le creía a eso, eso lo escribieron cualquiera. No, señora. No, es que Dios es omnisipiente, omnipresente. Él todo lo sabe, y estas palabras son sabias. Esto es un manual, esto es un mapa. No me siga a mí, yo no soy la que doy el ejemplo como tal, porque soy ignorante. Soy muy ignorante. Te está hablando una persona totalmente ignorante en el tema. Pero yo esta Biblia la leo hace, yo creo que tengo 54, hace 44 años la leo. Me sé la Biblia, me gusta, pero he tenido la iglesia. Es que ya no me comulga porque me separé. Y yo me iba a aguantar un mal marido. Ah, pero yo me tengo que... Descomulgada. Y yo... No entiendo cómo me descomulgan a mí si yo soy tan buena persona. Porque no me aguanté un marido que me maltrataba. Porque no me aguanté un marido que era infiel. El otro que también era infiel. Porque no me aguanté una persona que me desvalorizaba. Por eso me descomulgaron a mí. Ay, no, entonces no sé. Me desanimé. Pero eso no quiere decir que yo no tengo una buena relación con Dios. Entonces, Dios es quien reprograma tu mente y te hace de temple espiritual mediante el uso de su palabra. Él me ha hecho de temple espiritual. Pero no soy nada de lo que usted piensa. No quiero tampoco que usted me diezme a mí. No quiero tampoco eso. Yo vivo también y cobro obviamente mis libros. Cobro mis talleres. Cobro mis coaching. Y de una vez te digo vale cien pesos, vale cien dólares, págueme y no quedamos con deuda. Usted no se tiene que quedar conmigo por el resto porque usted no es mi oveja ni nada. No, yo no tengo aquí un ovejero para cortarle después la lana y vender la lana suya. No, mi amor. Ese no es mi propósito. Y entonces, ahí te queda este sermón de hoy. Lloré, pataleé. Nuestras emociones son maravillosas. El poder disfrutar, el poder dejarlas salir, el poder experimentarlas. Experimentarlas. Estás pasando por un momento emotivo y es maravilloso el poder experimentarlos, disfrutarlos, pásalos y déjalo que fluya. Ay, tan bella. Eso es amor, querida. Eso es amor, querida amiga. Bendiciones para ti. Exactamente. Yo les estoy dando mi explicación de por qué yo no quiero ser, no estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación. Yo no estoy diciendo sígueme a mí que yo soy tu pastor y tú eres mi oveja y tú eres mi... No, no, yo no estoy hablando de eso porque es que la relación es personal con Dios. Yo no soy ni siquiera intermediaria. Ni siquiera soy intermediaria porque de aquí para arriba y de aquí para abajo la conexión es con Dios. Si ella es divina, esa raíz es hermosa. Entonces la relación es tuya con Dios. Es tuya con Dios. Yo qué hago? Cuando enseño mi experiencia, voy y aprendo de un libro, voy y aprendo de otro libro, voy y aprendo de otra cosa, me equivoco, te cuento mi historia y tú haces tus decisiones. Y te puedo decir que yo sí vivo bien, que yo sí vivo feliz, pero que también me da tristeza cuando recuerdo a mis seres queridos. Yo no soy de palo y el hecho de que yo tenga educación y me esté educando no quiere decir que cuando veo esta foto de estos tres seres que ya no están en la tierra físicamente, no me da tristeza. Y que cuando los recuerdos se me alborotan las emociones tal cual. Y el hecho de que tú te programes y te transformes y que recibas nueva información no quiere decir que dejes de llorar y de sentir. No estoy diciendo que no vas a llorar por tu madre, no vas a llorar por tu hermano, no vas a llorar por los seres que se murieron. Yo no estoy diciendo eso, porque llorar te hace humana, llorar te libera y eso lo vamos a ver después. Pero bueno, mis muñecas hermosas, hemos terminado después de estas lágrimas. Qué tan lindo que Dios conmigo. Isadora, te amo. Gracias. Bueno, hasta luego, que estés muy bien. Es que esa marina es la habla hasta por los codos. Chao, mi muñeca. Bueno, que estés muy bien. Adiós. Chao.